El sol ya está saliendo y yo apenas voy llegando Y hace varios días que el reventor no se ha acabado Siento que me voy a deshacer, me encuentro muy cansado Las presiones me agobian, ahora siento que estoy tronando Pero en esta vida solo vives una vez Me vuelve reventado de cabeza, me han detido Estoy agotado, estoy reventado, estoy tan agotado Pero no puedo parar De la escuela me expulsaron, ahora sí no sé qué hacer Y mi nena me ha dejado por un fallo hippie fracasado Las colegas del trabajo me hacen la vida imposible Y la señora de los depas me ha subido y a la renta el triple Pero en esta vida solo vives una vez Me vuelve reventado de cabeza, me han detido Estoy agotado, estoy reventado Estoy tan agotado que no puedo parar Estoy agotado, estoy reventado Estoy tan agotado, pero no puedo parar Estoy agotado, estoy agotado, estoy reventado Por ello, puedes reventado Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu ombligo Yo no te obligo, nena Déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditas tus pasiones Déjame entrar a calma Déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo Déjame entrar Dicen que soy un hippie indecente No me importa lo que diga la gente Solo me importas tú Déjame entrar Deja clavar mía en la alberca de tus ojos Deja clavar mía en la alberca de tu ombligo Deja clavar mía en la alberca de tu oído Deja clavar mía en la alberca de tu ombligo Deja clavarme ya y déjame entrar Deja clavar mía en la alberca de tu ombligo Deja clavar mía en la alberca de tu ombligo Deja clavar mía en la alberca de tu ombligo ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo tú hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Seré a tu cárcel y nunca saldrás No tuve palabras cuando te perdí La luna discreta guardaba silencio Abrí las ventanas No estabas ahí Demasiado tarde en mi arrepentimiento No sé dónde estás Pero sigues aquí En medio de todo Durmiendo en mi sueño Y sé que el destino se burla de mí Y sé que el destino se burla de mí ¿Dónde está mi suerte? ¿Dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Me pinta la noche en que te conocí Mis cuatro paredes preguntan por ti No sé qué decirles Y lloro en silencio Y las madrugadas me saben a ti Qué amarga condena la que estoy viviendo Esta absurda soledad No te deja de pensar ¿Dónde está mi suerte? ¿Dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca te di? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí ¿Dónde está el fracaso? Me despierta el corazón en la mañana, puedo ver salir el sol en su mirada Todo puede suceder cuando se ama El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuelgas los ojos en la ventana y vives de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso del cielo y no sabes ni como te llamas Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos en la ventana y vives de a poco Me desvela el corazón, la muy ingrata, ya no sé ni dónde estoy Y lo que pasa, algo puede suceder si regresará Todo tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuelgas los ojos en la ventana y mueres de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso del cielo y no sabes ni como te llamas Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos en la ventana y mueres de a poco Desalentado estás cuando te miras Sientes que el tiempo que corre no da perdón Te cacome Ya no es como el ayer cuando brillaba toda tu inocencia Eras un puro buscador de placer Pureza que no sabe Cuando abrí la luz de llame Abandonas tu palpita Mi mundo duele con mis alas Volaste hacia ti El corazón duerme ahora Tú ya te vas y dejas solo aquí De memoria Grabados del ayer Y te recuerdan que algún día fuiste Solo lo más de los que están aquí Los prisioneros de la tierra Cuando brillaba toda tu inocencia Cuando brillaba a luz de llame Adonas tu palpita Te hace mirar con el viento, que te llevo a tu nacimiento Cuando duele con mis alas, volar hacia de ti Cuando duele mi memoria Cuando duele con mis alas, volar hacia de ti Cuando duele mi memoria Gracias por ver el video.